La gente salga a trabajar o salga a consumir, pues atienda los protocolos, sobre todo en los lugares públicos, que es hacia donde van los protocolos sanitarios. Dos meses trabajando en la vigilancia y en la supervisión, tenemos 200 vigilantes de la salud, este lunes incorpora otro buen número más que lo estaremos ahí anunciando. La realidad es que tenemos ya casi cinco meses atendiendo esta contingencia, incluso al principio cuidando la salud sobre esta iniciativa que se autorizó en los cabildos de la región sureste y que son parte de las medidas preventivas ante el COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!